Hola que tal soy John Vendrell y que me diga si os digo que tengo un dispositivo que no necesita electricidad ni batería por lo tanto no necesita recargarse nunca en la vida que os permite visualizar y mostrar vuestras fotografías en un tamaño ideal y en una calidad excepcional y que además os va a servir para vaca porque vuestras fotos las vais a tener siempre y van a perdurar en el tiempo adivináis que es algo que hace muchos años que ya tenemos un álbum digital como veis aquí con las imágenes impresas en un tamaño A4 papel premium mate y es que estamos en un momento que estamos consumiendo las fotografías a través de nuestros smartphones y las vemos en un tamaño si tomamos como referencia de instagram que roza el ridículo tan pequeñas que hay ciertas fotos que no funcionan en las redes porque son tan pequeñas que no se pueden apreciar ciertos detalles y estoy seguro que si agarráis una foto que tenéis compartida en vuestro instagram y la misma foto la imprimís en un tamaño como este de aquí 1 a 4 y la observáis vais a ver muchas diferencias es un ejercicio súper interesante así que la gente de myfugifilp me ha dejado probar sus servicios yo he optado por este álbum digital creo que el álbum es una buena manera de aglutinar un tema fotográfico un proyecto con el que estáis trabajando es una buena excusa para también motivaros es decir venga voy a trabajar una serie de fotos y luego voy a imprimir un álbum para contar una cosa y debajo vais a tener un enlace y un 35% de descuento así no hay excusas para que no lo probéis porque es que estoy convencidísimo que vais a ver vuestras imágenes de una manera muy distinta mirad esta que os estoy enseñando está realizada con una fuji h2 a iso 3200 es una foto nocturna con muy poca luz y por lo tanto cuando la estuve editando en el ordenador pues aparece grano y el grano siempre parece que nos perturbe muchísimo el grano nos molesta miramos como lo podemos editar para eliminar ese grano curiosamente cuando esta foto a iso 3200 ha pasado y la he visto impresa me la he mirado de cerca de muy cerca no se ve absolutamente nada de grano es decir esta imagen yo digo que está tirada iso nominal y creo que en un 95% de la gente diría ah vale perfecto perfecto porque no se aprecia el grano y es que cuando pasamos de electrónica de píxeles de pantallas de electrónica básicamente a un papel donde hemos tirado la tinta y hemos impreso las cosas cambian y el ruido digital es una de las cosas que se transforma muchísimo y es muy curioso así que si además queréis probar una imagen que por pantalla le veáis bastante grano y luego la imprimís a ver si notáis diferencias creo que también es un ejercicio muy interesante a través de la página web de myfugifilm hacer la impresión del álbum es muy simple lo podéis hacer o descargando una aplicación o hacerlo directamente desde el navegador yo he optado por lo más sencillo directamente desde el navegador seleccionáis el tipo de producto en este caso es un álbum en papel premium mate a 4 seleccionáis las páginas y a posteriori una vez registrados idealmente porque así cualquier cambio que hagáis se os va a guardar vais a diseñar vuestro álbum simplemente seleccionando las fotos arrastrando y le vais dando forma a estas fotos podéis hacer que ocupe toda la página distribuir dos o tres imágenes es decir libertad total y muy fácil además podéis añadir letra cambiar colores de fondo y hacer muchísimas cosas yo lo he hecho bastante sencillo un fondo blanco y he colocado las imágenes a partir de ahí lo que hacéis es enviarlo y ya está lo vais a recibir en vuestra casa justo antes de pagar vais a ver que aparece la opción de activar mejora de imágenes yo nunca la activo porque mis imágenes ya han sido reveladas y no quiero que el software de impresión las manipule más así que debajo tenéis el link, tenéis el descuento y nada si os lanzáis a hacer un álbum con un tema fotográfico creo que es muy importante lo del tema fotográfico que realmente tenéis aquí un soporte que os permite contar una pequeña historia realizar una serie de fotos pero que tengan una línea de trabajo o a lo mejor un pequeño ensayo fotográfico o algún tipo de proyecto que tiene una línea de trabajo clara y que hace tiempo que lo estáis trabajando el álbum digital la excusa perfecta para aglutinarlo todo y para mostrarlo venga como siempre muchísimas gracias y nos vemos en un próximo vídeo saludos